Pero un rato. Se ve ahora. Bájalo un poquito más. ¿Que lo baje de qué? Sí, que lo has puesto ahí como un pequeñito a la pantalla. Sí, 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 pero que vamos con un retrasillo, ya lo había bajado y tal. ¿Se oye bien? Sí. Pues ya está. Ahora sí que estamos grabando y streameando. Te vas a soltar el ordenador. ¡Ya ves! Y lo soporta 60 FPS. Va, envíame a petición. ¿Y la amistad? No, te quiero de amigo, tío. Te borro. No, tío. Por lo que le está diciendo. Llaman al teléfono y dicen eso y digo. ¡Ay no, mierda! ¿Qué cogió el Luida? ¿Qué has cogido? El Luida. Digo, mago y chamán. Digo, chamán, mago y sacerdote. ¿Qué cojo? Luida. El Luida. ¿No te imaginas que te coge ahí el teléfono y dice, diga ahí está tu padre y dice, ¿no hay nadie en casa? Y le cuelga. ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco? ¿Qué hemos dicho mago y sacerdote? Vale, 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 vale. Pero si no sale la hidra, vale. Eh, misión nueva. Vale, va. Joder, macho. Soy casi nivel 40 con mi mago, ¿sabes? Ya ves. Quería ver la cara que ponía. ¿Qué se dice de trolearme? Todo va, troll. Ahora, en serio, va. Yo el mago. Vale. Yo el mago, ¿no? Como me habías dicho. Sí, sí. Joder, ¿en serio? Venga, ¿en serio, de verdad? Pero si te he dicho que yo el mago. Te he dicho yo el mago y tú me has dicho vale. ¿Qué no? Te he dicho yo el mago. Vale, pues tú el mago y yo el sacerdote. Vale. Ahora, ¿en serio? Que vale. Me da miedo lo que pueda pasar. Estas son tomas falsas, tío. Ahora. Lo que cuesta hacer algo bien, ¿eh? Ya ves. Ni que estuviéramos hablando por Sky. Vale, o sea, es lucha-muerte hasta que aparezca la hidra. No hemos hecho ni presentación ni nada, ¿eh? Hola. Soy Ramona. ¡Ah, muh! No tengo suficiente maná. Mi tejerrera es carnívora. ¿Por? Mata y sobrevive. Es más fuerte. Pero esa es mala, ¿eh? Eso que has hecho es muy malo. No. La tejerrera no merece la pena... La tejerrera merece la pena que muera. Y en cartas es mi norma. Tío, pero la tejerrera merece la pena que muera. Me acabas de dar una bestia y tú todavía no tienes ni una. La tejerrera con más vida no sirve de nada. ¿Qué pasa? Para mi teotas tejerrera. Déjame... En mi cabeza funcionaba. Hostia, no me acuerdo quién fue donde lo vi. Que uno mataba con una tejerrera y le salía de bestia aleatoria una tejerrera. Ya, a mí me ha pasado un puñal. A veces. Pues toma o no. Pues... Me he enfadado. En la taberna anterior era su cumpleaños, decía. ¿Macho? ¿A tejerrera qué le pasa? Te he dicho que es la mata a tejerrera. Toma. Cumple José Marreal, dice. ¿Cómo? Un grupo que han creído. ¿Qué han creído? Que han creído, claro. Jorge, Brian y Ángel. Para hacer un... Cumpleaños de José Mariano, 67. Hostia, que no vea el vídeo. Oye, que a mí no me sale nada. Como vea el vídeo... Pero, ¿han puesto algo? Que sí, te lo juro. Pues yo te juro que a mí no me han puesto ningún grupo. Que acaban de crear el grupo. Lo digo, reclamamos la capturadora y tú... No, que se la compre. Ya ves. La verdad es que se... Sería... Estaría guay comprar la capturadora, pero... No. Oh, ya sé qué podemos hacer. Cogemos una caja de capturadora y se la entregamos vacía. No hay cojones. Te lo digo así. Y ponemos un ladrillo dentro para que... ¿Un qué? Un ladrillo. No, no hay cojones. ¿Qué, no? Tú y yo. Tú y yo. A ver quién puede tener una caja, tío. Oh, ya sé. Pepe puede tener la caja. Oh, sería muy cabrón eso, eh. Tío, no hay cojones. Que lo hacemos, eh. Y lo grabamos. A ver. Lo hacemos y lo grabamos. Tiene su WhatsApp, man. ¿El de quién? El de Pepe. Sí, 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 sí. Pero él no está... Pues pregúntale a ver si tiene la caja. Eh, en realidad es un buen regalo de cumpleaños, ¿sabes? Ya ves, es una idea acá, eh. La cara que va a poner... No la va a tener. No la va a tener. Ojalá, venga, tío. Estoy por ir a la tienda y digo, a ver si tiene una caja vacía. Uf, cuánta gente que no conozco. Hay en ese grupo. Eh, creo que no he mirado la partida. Voy a perder, ¿no? No. No he mirado lo que está pasando en esta partida. Voy muy mal. ¿Y ese buzo dónde ha salido? Estaba pescando y apareció. Un 3-3 que baja por dos. Espera, tío. No puedo contestar al WhatsApp. Estoy... Estoy mirando mis cosas. Dios, no puedo. No puedo. Mirad. Ay, ¿qué haces con dos bichos de esos? He salido de casa. No he ido a hacer barbacoa. ¿Hacer qué? Barbacoa. Barbacoa. Ah, no. No creo que esta tenga barbacoa, ¿eh? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? No, eso tiene, voy. Gracias por estar una a la otra. No, hombre. Pero no me la congeles. La guarro. Lo malo con el otro. No, igual. Estoy pensando a... Mira. Estoy pensando a... Estoy pensando a... Estoy pensando a tope. Si es Jesucristo, tío. Cuando lo siento. Que hay una hostia. Ahora sí que me han añadido. Ya ves que entrada más mariquita tiene el bicho este, ¿no? He regresado, tío. El ciervo de los cojones. Joder, hay gente que ni conozco. La mejor carta del juego. Ah, me ha pasado. Me ha salido una tejerred. Como... Como carta extra. Esto no es profesional ahí. Leyendo el... El... El WhatsApp. Mientras jugamos. ¿Cuándo ha sacado ese 12-7? No, pues no. ¿Qué haces? ¿Qué está Josiema? ¿Incauto? No, pero en el otro grupo, ¿no? Ah, sí. Yo qué sé. Es que hay dos grupos, tío. Me estoy rayando. Hay uno que es el real. Y otro es el falso. Lo he dicho por el real. Que no está Josiema. Ah, vale. Ah, me toca. Sí, sí. ¿Está congelado? Te lo he congelado a la bicha esta. Uy. Perdón. No debo decidirle. Me ha curado. Oh puta. Tío puta. Listo. Tío puta. ¿Para qué me toca? ¿Qué? ¡Oh! He regresado. Bueno, Aded. ¿Por qué? Porque tienes a ese. Uy. ¡Qué feit! ¡Toma! Pues nada, mi furia seguirá creciendo 22, 12, ya ves Esto es peor que la hidra esa No, la hidra, no hay nada peor que la hidra Esto sin chetar Matame unas de guerrera, a ver que me sale Si luego me matas tú una Vale La hidra Tío Tóngate culo Da igual, pégale Si, 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 si Pero con el, es que el 4 es mucho Con el 4 no lo voy a dar Con lo que quieras, si tengo luz de los naru A no ser que tengas un contrahechizo ¿Un qué? Un contrahechizo No, no, no Creo, espera Si, he puesto contrahechizo Bien, Ángel, bien Tira otro hechizo primero No tienes ningún otro No tienes un hechizo primero No tengo solo este Es grafacular, le ves Joder, pues haberte esperado A ver, te espera tener otro Que si, es que no tengo más de piso Ah, mira, me voy a que me descarreo Me duele con toda la hiena A ver, sí Si Es casi igual, eh Con el humano, sí Ah, pero la, la hiena mola más Decimos que es una isla y se llama Gracila, ¿sabes? Si, es rollo Mira otra, mira lo que me ha salido Bien Bien Una folla furiosa Ya ves, luego captura y para la miniatura, eh Esto lo podemos hacer infinitamente Infinitamente Hasta que nos quedemos sin cartas ¿A quién has matado? Ah vale, a un bicho de esos No tengo daño Vale, va por... 700 ya Un follete 1500, eh Cúrala, cúrala lo primero Espera, espera, espera No la mates, eh No mates al viento furioso ¿Qué vas a hacer? Todavía, darle dos veces más ¿Cómo? ¿Si se muerde una hostia? No, no, no Ángel, no me mates Ah, no, va, perdón, perdón Es que ni te he visto la vida Estoy mirando solo el bicho, eh Ah, le he chocado a la hiena y ya está Brian Brian, 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 Brian ¿Qué? ¿A qué me sale de aquí? No, 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 no ¿Por qué? A ese no Que eran dos golpes a la hidra Que no, si era uno Si muere de un kit Ah, es verdad Es que tiene 12000 de daño ¿Dónde vas loco? Jajaja 12000 de daño No va a tirar del juego Tía, fuera Tú verás menos 30, ¿sabes? Pero, cúralo, cúralo lo primero Qué maldad, si te va a quedar igual Hostia, yo tengo mi hidra también ahí 49.000 No está roto, no Eh, 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 perdona 49.153 No está roto A ver No tengo más que te gerredes Y el rey crush Pero no lo voy a usar con Contra la hiena, tío No muere la hiena No la mato No Que ahora es 49 Con esa carta nunca te puedes quedar sin cartas Cúralo, cúralo lo primero Qué tiene Suplica la vida, no me digan más Eh, vamos a llegar a los 100.000 ¿Cuánta gente hay viendo esto en Twitch? Dime que hay alguien Dime que hay alguien, por favor Presenciando esta maravilla Dime que hay al menos una persona viendo esta belleza Tiene más daño que suscriptores a nuestro canal Buah, desde hace un buen rato, eh Desde hace un buen rato No hay nadie viendo ¿Mato a la hiena? Lo que quiera No, que se muere 400.000 de vida De ataque 400.000 de ataque O sea Que no se nos olvidó hacer capturas, eh De pantalla Claro, antes de mover ¿Te imaginas que te pego esto en la cabeza Y tienes un mobilizar? Comilla Ahí tengo que ir poniéndose la tuya también No rogues Que si no llega bastante chafatiga, loco La hiena está ahí Claro, la hiena ya hace tiempo que pasó el límite ¿Has visto lo que sale en la TGR cuando la mata? No Vamos a llegar al millón, eh Los suscriptores De PC Millón de daño No, no, cura la tuya Pasa de la mía La mía da igual Tú cura la tuya Pero deja al cuervo Deja a la águila esa Es que si robas mucho vas a llegar a la fatiga Sí, vale, vale A la estampa No, no, a la estampa Qué bueno como día No, no, a la estampa Ya se ve Es verdad Llegamos antes a la fatiga Nada Unos P44 ¿Sabes? Hemos llevado al millón Pero ¿para qué pones eso, loco? Yo qué sé Pégale con otras dos Qué maldad Si acaso Si tuvieras algo de Más uno, más uno Esto Aquí Tres millones Pero cúralo, cúrala Sí Digo, te la robo ahí Está en la mierda Ojo Ojo Que ha subido uno, ¿eh? Mátame El 3-3 Que no se ve bien el número ¿Qué, qué? El 3-3 no se ve bien Con el número Míralo No se ve bien Eh... Espera Esto así Esto así Esto así Menos 400.000 millones ¿Cuántos son? Eh... 12 millones 24... 25 millones Y este... Aquí 25 millones ¡Ay! Que da, liado No, no Qué tonto Tienes que carrer Eh, no Guarda, ahora no No Falna Casi no me quedan ¿Ves? Pues robar No se me sirve ¿Eh? Te sube sufrir Al final Al final saldrá un error Del juego Un bug Yo no veo ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto lleva? 50 millones 100 millones ¿Te imaginas pegarle a un viento furioso ¿Te imaginas pegarle a un viento furioso o algo? Si no Bueno, creo... A lo mejor hemos... ¿Crees que hemos batiado el récord Guinness? No, todavía no Pero no creo que nadie haya estado tan aburrido en su día a día Mira ¿Ves el daño? Pues tiene que llegar al 7 de la última carta Mira que va Si el caso es ponerse Eh, Brian, Brian Tengo la carta final, eh Cuando ya no esté... Cuando yo vaya a morir ya Por el quemazón No, no te mueres Si te mato el rato a Malorne No, entras en fatiga ¿Dónde está? Ah, espera... Vale, 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 vale Pues nada ¿Ves? Vale Esta partida es infinita, eh Técnicamente sí No, técnicamente es infinita A ver si lo haces Con el... Porque además tiene a Malorne, es verdad Es infinita No puede terminar No puede terminar No hay modo de que termine O sea, creando a la bestia perfecta No me quedan cartas ¿Cómo que no me quedan cartas? Ah, vale, vale Ya está Saca a la Malorne Y te vuelvo a matar Uh, que a mi Hidra le queda uno ¿Te la curo o la vas a matar? Ah, igual Ojalá que muera Espero que se lleve a alguien por delante Que me daba mucha rabia esa hiena Que tienes puesto de secret un bloque Y maforizar Eh, contra hechizo Pues iba a usar el main control No, ¿y ahora con qué te lo mato? ¿A quién? Ah, da igual Almador, no, eh Da igual, da igual Cura, tú cura tu Hidra Que vas a entrar en fatiga Que no Voy a entrar en fatiga ¿Qué ha pasado? What? What? Se ha bugueado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha bugueado No puede superarlo No ha podido superar tanta Se ha quedado un 0,4 ¿Centro? Si ¿Really? Mata Estrellas malornes A ver, dale otra vez ¿Qué? Dale otra vez con la bola A ver qué pasa Se ha bugueado Hemos roto el juego Hemos roto, hemos roto Hemos roto el juego ¡Hala! Mira, la tiene 6 otra vez Ya Yo no digo nada Brian, pero nos hemos cargado Hearthstone en directo Y está grabado Yo no digo nada Pero nos hemos cargado Hearthstone en directo, eh Ponlo de título O sea, no, lo pongo de título de vídeo Nos hemos cargado Hearthstone Bueno, ahora, en serio Cógete a la clase que quieras Yo lo dejaría aquí, tío Si no, el vídeo va a ser muy largo Y la gente no lo va a ver Voy a dejar de grabar El... El local Oh, vamos a hablar lo que va a ver Igual No istituyó